Un hombre que agredió a balazos, cestó a un amigo suyo mientras ingería bebidas algólicas, fue capturado en el municipio de Juárez. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, el ahora detenido responde al nombre de Marcos Arón, de 26 años de edad. En la búsqueda del presunto agresor, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ubicaron al hombre en el municipio de Juárez, por lo que al intentar detenerlo, huyó en un vehículo atropellando a una mujer y causándole la muerte.